Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de inversiones en el mundo. Hoy les vamos a enseñar a través de Wembit cómo comprar las DAI. ¿Qué son las DAI? Básicamente en dos palabras son criptomonedas descentralizadas que tienen una paridad casi similar y igual al dólar, entonces no sufre tanto los vaivenes de la volatilidad del resto de las monedas. En todo caso, si quieren más información acerca de las DAI, de cómo funcionan, dónde conseguirlas y demás, nos dejan un comentario que hacemos un nuevo tutorial un poco más en profundidad. ¿Por qué elegimos Wembit? Porque al día de hoy es el que en promedio, en las últimas semanas, es el que tiene el mejor precio comparado con otros workers locales y la confirmación o verificación de la cuenta generalmente es en el día. Entonces uno cuando tiene cierta urgencia, cierto arpuro o ansias por poder fondear y que se resuelva casi automáticamente la disponibilidad de los fondos, nos parece hoy por hoy que Wembit es un muy buen recurso. Seguramente en otros tutoriales también vamos a elegir otros exchanges para ver los tiempos y funcionamientos y comisiones. A este tutorial lo que hicimos fue crearnos un usuario, enviar los datos y verificar la cuenta, generalmente es en el día o al otro día, en 24 horas ya está verificada y nos permite operar. Nos asigna un número de CBU, uno para pesos y otro para dólares, y lo que hicimos fue con una transferencia en pesos, transferirle dos mil pesos que se hace la acreditación en el momento para poder operar. Y acá les mostramos cómo operar. Aquí ya tenemos los dos mil pesos acreditados, en el panel de la izquierda nos permite elegir si queremos operar en pesos o también en dólares. Nosotros vamos a elegir pesos que es la moneda que enviamos, aquí a la derecha nos dice bueno que ya está acreditado, y acá ingresamos cuánto es el monto que queremos nosotros utilizar para comprar DAI. Nosotros vamos a utilizar el total, nos dice que nos alcanza para 21 DAI y fracción, le damos continuar y nos dice que el valor del cambio del momento utilizamos con mil 999 pesos con 41 centavos nos alcanza ese importe. Confirmamos, esperamos unos segundos para que termine la confirmación y nos dice compra confirmada. La opción que tenemos es enviar a una wallet, nosotros las wallets desde multisaldo.com.ar las recibe directamente, pegamos la wallet donde queremos enviar los DAI y elegimos continuar con el envío. Por favor chequear que las wallets, tanto la de multisaldo.com.ar como el resto, esté bien escrita. Nos dice bueno que la dirección es correcta y cuántos DAIs queremos enviar. En este caso queremos enviar todo el total que tenemos, 21.43. A la derecha tenemos igualmente siempre un resumen de nuestros saldos en todos los tipos de monedas y ahora lo que tenemos que hacer es aceptar continuar con el envío. Hacemos un último chequeo, confirmamos el envío, procesando y nos aparece el cartel tu transferencia fue procesada con éxito. En unos segundos, en unos instantes nuestro saldo ha sido enviado y lo recibiríamos para poder nosotros acreditar en dólares desde esta página multisaldo.com.ar los dólares que se escriben. Espero que les haya servido. Como siempre, suscríbanse a nuestro canal para recibir los últimos vídeos, tutoriales, cómo aprender a tradear, cómo ganar dinero con inversiones en el mundo y si quieren algún tipo de tutorial distintos a este o parecido, pero con otro tema, no duden en escribirnos que serán contestados. Muchas gracias.